De lo romántico, de los que ganan de ceronor He intentado, he probado, otras bocas, otros besos He reemplazado, vuelve siguiendo de tu vida, yo tan beso He intentado, he probado, es tu recuerdo, si querido corazón Para olvidarme de ti, le he pedido a este reloj que me ayude He intentado, he mirar, pero cumple, es un erótico amor, me muere mi obsesión Quiero olvidarme de ti, he buscado un par de oliveres He intentado, porque sigues en mi mente, y porque adelantarme corazón Para olvidarme de ti, le he pedido a este reloj que me ayude Y品i, y te perdido a este reloj que me ayude Y te perdido,rule. de obsesión para olvidarme de ti, he buscado un cariño y tener ese mando porque sigues de mi mente y por el día de la de mi corazón y las mujeres hermosas, eh, eh, arriba, arriba, arriba las mujeres, eso el aplauso, el aplauso, ese aplauso es para ustedes que qué bonito, qué bonito público compadre, mira nomás, qué chulada de público aquí en San Marcos Giloxingo, pero qué ambientazo se trae, a ver ya me escuchan, compadre, ya no puedo decir nada porque ya llegó mi comadre Vanessa y mira me van a, me van a delatar por ahí en la casa.